hola mis amigos sean bienvenidos a otro nuevo video mas pues como ya finalizamos pues entonces pues acá venimos ya a lavarles las manos pues porque andamos un poquito violentos hasta la próxima mira como se ve chelé se ve lo mismo mira cuando me acerco yo no se ve chelé entonces bueno bien usted ahorita si mira y pones muy viejo miren que hemos estado acá y hoy me ha bajado la creciente como salada porque dicen que al cielo es una gran creciente ajá si que habia crecido bastante bastante grande y todo la 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 Entonces yo... Es que yo hay una forma de... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 59 o 60 años Imagínense, yo digo unos 54, ¿no? Sí, unos 54, sí Entonces, pues, somos las más enanas, sólo la eje no se quiso quedar abajo ¿Quién quiere que seamos el llavero? Sí Pero miren, es que por eso uno se siente bien pequeñito la parte de personas bien alta, ¿va? Entonces, cuando te topas con personas así, por lo menos, a veces te vas con tacón y todo eso, y ahí me toco así con personas que se miran más bajito abajo de los tacones Ya me siento como que... Pero, ¿y ustedes se sienten bien con su estatura? ¿No quieren ser más allá? Así está muy bien Sí, es que pero ya todos los días las decías maneras Yo me fui perfecta Sí, es que yo voy a ir a próximamente modelos de 2023 modelos ¿Cómo te tomas? ¿Estás siguiendo? ¿Tienes la modelo 1? ¿Tienes la modelo 1? Modelo 1 Modelo 1 Modelo de Sonido ¿De dónde? Nosotros no somos serios Así es de que ahí ignoran unos pocos Estaba viendo este urtexpapera, donde dice, si ustedes ya saben como soy para que me invitan, en el bus para el hombre va y le dicen, en el semáforo me quedo, pero le grito, aquí me fallo. Fíjense que nosotros, en muchas ocasiones a veces a Claudia nos hace pasar pena, a veces yo y a veces a ella, como acá al día que estaban aplaudiendo. Entonces, ¿qué es lo suyo? Me gusta hacer este suyo, o sea, no ser tan aburrida, la verdad, hace por rato se ando bien aburrida. Es que hay que disfrutar la vida, porque para eso hoy no se hace mucho para ser felices, para disfrutar al máximo. Como dicen, el que tiene miedo a vivir, que no nazca. El que tiene miedo a la muerte, que no nazca. Es la música. Pues sí, pero yo lo estoy diciendo así, porque hay que vivir ahí. Ajá, entonces, hay personas, ¿verdad?, que es jóvenes y son aburridos, enojados, nosotros vamos a hacer lo contrario, solo lo hice y lo hice. No, prácticamente que nosotros así, o sea, en el grupo, ustedes ven que nosotros peleamos, ustedes ven que nosotros nos decimos muchas cosas, y todo, pues, pero en cuestión de que nos divertimos todo el grupo, y también tenemos la manera de que ustedes se diviertan, viendo nuestras locuras, viendo nuestras peleas, pero todo, todo, todo el show, o sea, ni uno sale enojado. Como dice, cuando se metió la broma, tienen que aguantar. Ajá. 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 Todavía. Pero, este, cuando molestábamos así más, era como con Lionel, que bastantes decían que tal vez teníamos como una relación con Lionel, y pues, nosotros nunca hemos tenido una relación, siempre hemos sido amigos, familia y compañeros. Ajá. Ajá. Así es. Mira el agua, se le queda bien sin delante, el agua solo porque no fue. Ajá. Ajá. Así es, así, miren, el pecho de igual manera cuando se miraba como en el espejo, ni el espejo. Ajá. Pensaba a la tibia la tibia. Es como está la, como la historia de que vendieron la máquina de dinero. De dinero. De dinero. Por un espejo. Por un espejo. Por un espejo. Nosotros nos veíamos guapos, celebrantes, fricos, sabrosos de origen. No tuvieramos que emigrar a otros países. Ajá. Para que vinieran. Aquí donde están estas mamasotas. Ajá. No es que, imagínate, nosotros nos teníamos que ir para allá. Algún día. Ajá. Hasta que estemos viejitas, vamos a ir a solicitar la visa. Ajá. Para que nos la ven. Vamos a solicitarla ahorita. Vamos. Así es que, después, próximamente, vamos a andar viajando. Así es que, en los United States. Cuando quieran, cuando quieran autógrafos o las firmas de estas. Cuando quieran una foto mía, solo digan. Ahí las vamos a avisar para que está donde vamos a ir. La clave va a ir a Dallas. Y ahí está colorado. Ajá. Ajá. Déjame que te va a ir. Ajá. Y entonces, mis queridos amigos, yo creo que hasta acabamos de finalizar este video. Espero que les haya gustado. Y bueno, así la pasamos nosotros acá. Espero lo hayan disfrutado como nosotros. Así es. Así es de que, muchísimos saluditos y bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Nos vemos!